Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Publicábamos precisamente en las últimas horas un documento donde desde el Comité de la Unión Cívica Radical de General Roca se cuestionaba dichos de la legisladora María Eugenia Martini. Se la calificó de... ha hecho cuestiones malintencionadas e irrespetuosas, así se han calificado los dichos de Martini. Y vamos a dialogar con el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de General Roca Roberto Ferrero. Roberto, buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días a ustedes y a su audiencia y gracias a ustedes por su comunicación. Bueno, y ustedes enojados con Martini. A ver, enojados, sí, digamos, poniendo algunas cosas en orden. Blanco sobre negro y bien en el barrio. Claro, hay que... A ver, en política yo ya tengo muchos años trabajando y militando y hay algunos códigos que se respetan. Uno de ellos es no interferir en la vida política del otro partido. Nosotros no opinamos acerca de las internas y de los problemas que tienen los distintos partidos. Y tampoco nos gustan que, malintencionadamente, por eso aproveché para ponerlo, se parte un desguastamiento de la Unión Cívica Radical, cuando la Unión Cívica Radical está de pie y frente al futuro. O sea, hemos constituido, como ningún otro partido en la provincia, hemos ido a internas, hemos votado los radicales, se han constituido las autoridades, estamos por los órganos del partido totalmente constituidos, así que ya no entiendo de dónde surge esto del desguace. Por eso es que dije que me parece que lo que hace es proyectar la legisladora en otro partido, en este caso nosotros, la situación que está viviendo el justicialismo, que justamente es el justicialismo, el que está un poco con el barco a la deriva, sin candidatos, sin proyectos, con internas, con diversas soluciones, y con los órganos constituidos desde hace más de un tiempo sin que se constituyan. O sea, tampoco ellos reúnen la salida del partido porque no saben para dónde va a salir. Así que bueno, lo que quise decir es esto, lo que dije, es que nuestro partido está bien, que nuestro partido está constituido orgánicamente, y que además estamos llevando adelante lo que siempre hemos hecho, las políticas de alianza las vamos a definir de cara a los afiliados, y de cara a la gente en una asamblea como queremos que corresponde. Ferreros, explicando sus palabras y atendiendo lo que usted plantea, y que además ajusta a derecho lo que dice del justicialismo, ¿en algún punto sería que el muerto se asusta del desgollado, en todo caso, por los dichos de Martini? Un poco así, me parece que ellos están en... Pero está bien, están haciendo el duelo de las últimas elecciones, que no lo hayan hecho, que están pasando esas facturas entre ellos, en función de quién se hace cargo de ser el tercero en la provincia. Y está bien, eso lo entiendo, lo que pasa es que lo que no me gusta es que nos metan en la interna de ellos a nosotros y planteen el desgollado cuando esto no es claramente así. Bueno, digamos que el justicialismo, si es por eso, tiene varios duelos pendientes en esta provincia, porque el que perdió Martín Soria en la fecha nunca ni siquiera lo discutieron ni asumieron la autocrítica de lo que pasó en aquel entonces, ¿no? Bueno, ve a qué me refería cuando decía que no hay que meterse en la interna de otro. Yo creo lo mismo, pero bueno, su posición es la de periodista, usted tiene la posición de analizarlo. Yo como dirigente de otro partido, respeto que ellos hagan lo que quieran para dentro de su partido. Lo que no me gusta es que se meta del nuestro. Eso, nada más. Ferrero, hablando del radicalismo, días pasados hablamos con Marcelo Cascón, sumó la presidencia de la convención, y también hablamos con Ángeles Dalsegio. Dalsegio planteó profundas diferencias con Cascón desde la metodología que se utilizó para que él presida la convención, y también habló de que prácticamente hay una cuestión personal entre ella y Cascón, porque interpreta que el hombre no la trata bien. A ver, las cuestiones políticas nosotros las manejamos políticamente, o sea, yo me acuerdo que Raúl decía, no personalicemos la política, no personalicen las ideas, los hombres rachan, las ideas se mantienen, entonces siempre vamos a tener diferencia con nosotros, con nosotros hombres o mujeres, con nuestras personas en general. La cuestión es manejarse con ideas, y entonces no personalizar. Desde ese punto de vista, Marcelo Cascón es el presidente de la convención, porque fue electo por una amplia mayoría de los convencionales, hubo un consenso político para que lo sea. Le dieron los números, digamos. Sí, pero no solamente le dieron los números ajustadamente, le dieron los números 60 a 15, y entonces es la expresión de un conjunto de radicales que creemos, porque también lo expresa a mí, que debemos parajar y dar de nuevo con las políticas de alianza y el partido. La señora García Gio opina otra cosa, y está bien que lo opine, por eso somos un partido que respeta distintas opiniones. Nos sentaremos a discutirlo, a charlarlo, como lo hemos hecho siempre, y como yo digo también, escuchando al radical de a pie, escuchando al radical de abajo, porque el radical de abajo, ese que está desde Chimpay hasta los menucos, quiero decir, en los 38 municipios de la provincia va a encontrar un radical con una bolna blanca, allí, a ese hay que escuchar. Y entonces, no el de la dirigencia de Cúpula. Cuando hagamos eso, y eso lo vamos a hacer en la convención, decidiremos lo más conveniente para esos radicales que son los que se ponen la camiseta uno de los días antes de las elecciones y salen a patear las comunidades de nuestra provincia. Ese es el que más me importa. No me importa, con perdón de los amigos del CEDES, y yo digo, que a mí no me importa, esos son los radicales de abajo, que son los que militan la boleta después. Porque después hay que salir a entregar la boleta y a decir lo que tenemos que decir. Bueno, eso lo haremos entonces de la forma que lo hemos históricamente hecho. de frente a la sociedad, diciendo las cosas como nos parecen que son, a veces las podemos pegar, a veces no, pero con la conducta que nos ha caracterizado. Nosotros tenemos una historia muy larga en esta provincia como para andar derrochándola por peleas entre las personas. Bueno, además, una verdadera pena que después de haber gobernado 28 años se haya llevado a esta situación, ¿no? Sí, pero con hacer las penas no ganamos nada. Tenemos que, como cuando éramos hijos y nos caíamos, golpearnos la ropa, levantarnos y seguir para adelante. Eso es, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá en General Roca. Estamos modificando y reflexionando todo el comité. Estamos tratando de poner estructuralmente y físicamente la casa de Noven para después, a partir de así, darles contenido y darles espacios de mejor lugar y estancia para todos los afiliados. Ese es el camino para nosotros. Así que en eso estamos. Está bien. Le robo dos minutos más de su tiempo y le pregunto puntualmente. Tortorielo ya se define prácticamente como el candidato de Juntos por el Cambio. ¿Ustedes creen que el radicalismo pondrá alguna resistencia o pondrá un candidato para competir con Tortorielo? ¿Irán a la alianza bajo los designios que el hombre pretende? ¿Cuál sería el camino? Tortorielo, como siempre, prioriza su situación personal y su proyecto personal por sobre la construcción colectiva. Una vez más, nosotros no nos equivocamos cuando dijimos esto. Ahora ya el muchacho está viendo si le va a ir mal porque arrancó siendo candidato a diputado para poder ser gobernador en la próxima. Y ahora está viendo que si le puede no ser gobernador vuelve a ser intendente. Entonces, todos tenemos que circular en función de las necesidades personales y políticas de Tortorielo. Esto es lo que nosotros ya planteamos hace dos años atrás cuando tuvimos tantos problemas para firmar y es lo que sigue desgraciadamente pasando. Bueno, frente a esta situación nosotros, por supuesto, insisto, vamos a hacer valer esa existencia de un radicalismo plantado en toda la provincia, cosa que el PRO no la tiene. Y bueno, insisto, nosotros teorizamos lo colectivo por lo personal. En este caso, Tortorielo, como ustedes ven, está siempre pensando en qué le va a pasar a él. A nosotros no nos pasa que el problema lo tenemos que nos pasa a los rionegrinos. Miren, personalmente creo que ni el neoliberalismo de Buenos Aires ni el populismo de Buenos Aires, créase, ni Cristina, ni Macri nos van a traer las soluciones a los radicales rionegrinos y a los rionegrinos en general. Todavía estoy recordándome el 17 de febrero de 1917, recuerdo que es el Plan Patagonia. Allí en Viedma se juntaron todos los gobernadores de la Patagonia queriendo simular una especie de el Plan Belgrano que hizo para el norte y dijimos vamos a hacerlo para la Patagonia. Se fueron, se sacaron la foto en Viedma. ¿Usted conoce alguna obra que haya salido de ese Plan Patagonia? Ninguna. Ninguna. La cosa quedó en la foto. Bueno, nosotros no estamos más para la foto. Nosotros lo que vamos a plantear es un proyecto que tengan si es serio para la Patagonia en serio. Si no, insisto, nosotros no creo que la solución pase por estar en la vereda del populismo, del peronismo o estar en la vereda del neoliberalismo del PRO. Me parece que la posición de la OCDE debe estar distinta. El radicalismo en esta provincia ha liderado estratégicas alianzas durante muchos años y seguramente está en los principios del centenario partido. Le pregunto esto también si más allá de la cuestión del PRO, como usted bien apunta, ni para un lado ni para el otro, si puede haber un camino de posibilidades conjuntos somos río negro. A ver, cuando yo personalmente digo esta situación estoy justamente pensando en una salida alternativa, en una concepción federal, porque no nos olvidemos que justamente fue Leanne O'Neillen quien dio origen al radicalismo quien planteaba el tema del federalismo con mucha visión, ¿no es cierto? Él ya veía esa cabeza que nos iba a comer en Buenos Aires. Bueno, reivindicamos esas banderas y nos sentaremos a discutir en este caso conjuntos hombres negro. Pero ahí está otra vez otro concepto de Martini en Arbolas equivocadamente me parece a mí. Ellos dicen el peronismo también es frentista pero siempre nosotros fuimos quien pusimos las condiciones. Bueno, en ese caso es como decir yo hago la alianza si me gusta lo que me toca a mí. Bueno, nosotros en esta construcción tampoco estamos, nosotros somos aliancistas en este sentido pero verdaderamente y entonces haremos con quién y cómo el movimiento histórico y político convenga. En algunos casos podemos encabezar esa alianza y en otros casos tenemos que ser actores que acompañen. Bueno, no debería avergonzarle a nadie la posición política de cada partido. Bueno, estos principios de Martini lo escucho. Sí, sí, dígame. Estos principios de Martini se asemejan mucho al liderio político que lleva adelante Tortorello. Bueno, pero eso creo que se nos cortó la comunicación. Estábamos hablando con el titular del radicalismo. Ahí lo escucho. en el radicalismo quiero decir nosotros no tenemos un jefe que nos venga a decir como eso tiene la Macri y nosotros no tenemos un jefe que nos venga a decir. Nuestra convención nacional seguramente va a dar a cada una de las provincias las posibilidades de que acuerden de la forma que cada distrito entienda que debe acordarse. Por ejemplo en Santa Fe el radicalismo tiene una alianza con sectores que no son los mismos que a nivel nacional. Exactamente le pasa lo mismo en Jujuy con Gerardo Morales. Bueno, ¿por qué no puede pasar esto en Rionero? Estas son las cosas que vamos a discutir los radicales y bueno y de esta discusión con el respeto de cada uno nos debemos manteniéndonos todos dentro del partido porque eso es lo que también debemos entender o sea el partido es para cuando gano una interna y para cuando la pierdo y entonces en ese sentido nosotros vamos a orgánicamente en la convención dar la discusión y allí vale la voz de Dalsegio y de Caspón lo mismo que la de cualquier afiliado vale uno discutimos horizontalmente y a partir de la discusión horizontal tomamos la decisión. Bueno le agradezco que me haya tenido muy amable No yo le agradezco a usted que me permite decir estas cosas y aclarar un poco y bueno como dicen muchas veces Dios está en todas partes pero atiende Buenos Aires en este caso a veces atienden Viedma Atienden Viedma pero bueno esa dicotomía entre Viedma y el Alto Valle ya nos costó demasiados problemas a los renegrinos ya no las tenemos más que de ese tanquilla En buena hora que así sea Un fuerte abrazo Gracias igualmente que usted estuvo muy bien No, gracias a usted Hasta luego Muy bien Así hablábamos aquí en Mapuchito Noticias con el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de General Roca Mapuchito Noticias crece día a día es gracias a su aporte Suscribite a Mapuchito Noticias dale click a la campanita La Luisita fábrica de pastas artesanales Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Bicicletería Marcelo Amplia variedad de bicicletas Los mejores precios Todo en accesorios Además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma Bicicletería Marcelo Metalúrgica Sao Cor Somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado automatización de portones cortinas estándar blindadas microperforadas acero inoxidable galvanizadas ventas de motores y repuestos con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado comunicate al 2920 1530 8027 o encontranos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina Cementos del Valle Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá al 2920 476681 al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones El Dos Comunicaciones se agrandó cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes tecnología en celulares audio y video reparamos tu celular visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma lo que no está en el Dos Comunicaciones no existe en el Dos Comunicaciones Colón 361 Viedma Minimercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones Carnicería La Diagonal Tenemos para ofrecer Carne de ternera Carne de lanar Borrego Cordero Capón Lechones Cerdo Pollos de campo Embutidos de elaboración propia Hamburguesas Chorizo puro Cerdo Milanesas Matambre relleno Salamines caseros Las mejores parrilladas de ternera y cordero Seguinos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Carnicería La Diagonal 2020 Facebook Carnicería La Diagonal WhatsApp 2920 47 8710 Dirección Garrone 30 T Ras Natalia другие site